Los tres primeros pueden compartir si gustan, ok. Ahí tienen el ejemplo ocho, movimiento forzado, ¿no? Hay una fuerza externa, una fuerza exterior. Ok. 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 Gracias. 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 Disculpe. No sé si estará... Disculpe ingeniero, no se aprecia el dedo que está compartiendo Ahora Sí, gracias 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 Gracias. 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 Sergio. Comparte. Comparte. Comparte el problema, Sergio. ¿Se mira? Un ratito. Lo voy a... Ah, a ver, ahí. Es un momento. Ya. A ver, sigue, sigue. A seguir. Ahí ve. No. acá está, ahí está B vale 1 y A menos 4 un ratito ¿cuánto vale B? B 1 y A menos 4 ahí parece que es un error ahí parece que es un error un ratito un ratito Sergio, pero más o menos ahí está la idea ahí bien revisado no está bien no está bien una verdad no 66 un ratito un ratito un ratito Gracias. 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 A ver. A ver, sigue, sigue. Ahí está. Ya, a ver. Ahí ve. Ah, más. Ah, ya en la siguiente. Ya sigue, la siguiente, la siguiente. Igual, ¿por qué me salen a menos 4 y B1? ¿Así sale? No tengo otro resultado. ¿Es igual a ustedes? Ah, sí, me salía, profesor. No, no se decía. Sí, pero a mí también me sale igual. C1, C2. C1 sale. Menos 1 y C2, la de medias. Ya varía, pues. No, no se decía. A ver, déjame compartir, comparta Julio Augusto. Sí, ingeniero, un segundo, por favor. Se observa. Sí, sí. Ya. Ya. Vamos a quitar. Ay, ay. Déjalo un momento ahí. Déjalo un momento ahí. Déjalo un momento. Un momento. A ver, observe los demás, los que han hecho, acaban de hacer. Ya, ese es lo que está, aquí está bien. Ah, no lo habían planteado, no sé. Uno sale menos 2 y uno sale un medio. No, como lo habían planteado. ¿De cuánto vale c1, c2? A ver. C1, c2. C1 vale menos un medio. Y c2. C2. 9 cuartos. 9 cuartos. Está bien Julio. Dejen de compartir. Ya us. Ya us. Ya, voy a compartir Comparte ¿Te observa? Sí, sí Igual, creo que le salió un cuarto En lo que estaba hace el momento Algo no han considerado bien Porque Acá A vale menos dos Y B vale un medio, ¿está bien esto? Está bien Un cuarto, aquí creo que Uno vale nueve cuartos, creo Ahí tienes un error también Ahí hay un error Ya Como esto es Ramírez, ¿no? Sí Ramírez, sí, sí Pero de todas maneras está bien Hay que afinar unas cosas siempre A ver, chicos Continuamos Gracias, señor Este es un movimiento forzado Dice cuando una masa de 2 kilogramos Se une a un resorte Cuya constante es 32 N por metro Este llega al reposo En la posición de equilibrio De acá salen las condiciones iniciales Entonces, como está en la posición de equilibrio X de 0 es igual a 0 Y llega al reposo Y parte de reposo O sea, velocidad inicial también es 0 Esas son las condiciones de equilibrio Una fuerza igual a Esta es la fuerza externa 68 E a la menos 2T por coseno de 4T Determine la ecuación del movimiento En ausencia de amortiguamiento Dice Bueno, como siempre nuestra función X igual a X de T Que va a denotar La posición de la masa En el tiempo T Pero con respeto a quién A la posición de equilibrio Bueno, el Schiepp también le llamamos Ecuación del movimiento Pero es una función en el fondo Ahora, la ecuación diferencial Que modela el movimiento forzado Sin amortiguamiento Es la siguiente Porque como no hay amortiguamiento La primera derivada se anula ¿Cierto? ¿Todos de acuerdo hasta aquí? ¿Todos de acuerdo chicos? Sí, profesor Reemplazamos ¿Cuánto vale la masa? La masa es 2 kilogramos El K es 32 N por metro Entonces reemplazamos aquí La masa 2 El K 32 Y la fuerza exterior es 68 La fuerza externa E a la menos 2T por coseno de 4T Esta ecuación diferencial de aquí Lo multiplican todo por 2 ¿Ya? Ah, no, no, miento Todo por un medio ¿Sí? Entonces Acá me queda 1 Acá me queda 16 Y acá me queda 34 Pero si desea También pueden trabajar Con lo que está sombreado No hay ningún inconveniente chicos Sale lo mismo ¿Ya? Bueno Hemos multiplicado por un medio La ecuación auxiliar Es R al cuadrado más 16 Igual a 0 Resolvemos esta ecuación Me sale R más menos 4B Vezes I ¿Ya? ¿Listo? También acá Esta raíz Imaginaria pura Entonces La solución complementaria Es C sub 1 Por coseno de 4T Más C sub 2 Por coseno de 4T Tenemos que hallar La solución particular ¿Sí? Para ello Empleamos el método De los coeficientes Indeterminados ¿No? Entonces Esta es la solución Particular Nos planteamos Esta solución Particular Hasta ahí ¿Cómo vamos? ¿Están de acuerdo o no? ¿Está bien ahí? Lo demás de derivar Que ya hemos hecho Problemas anteriores similares Que yo creo que ya Pero ahí tiene la primera derivada Primera derivada Tiene la segunda Hay que simplificarlo Porque si no lo simplificamos Reemplazar se hace muy extenso ¿Sí? Lo simplificamos Y queda así la segunda derivada A ver Chequeen la segunda derivada Nada más A ver Chequeen los que realizaron La segunda derivada ¿Está bien? Bueno Esa segunda derivada Junto con la función X Se reemplaza En la ecuación diferencial Y por comparación Yo he puesto ya resultados Quiero que ustedes lo comprueben ¿No? ¿Sí? A un medio Y B menos uno Según lo que lo hayan planteado De repente Primero plantearon C No le va a salir Menos dos y un medio ¿No? Depende como hayan planteado Entonces Acá tenemos la solución particular ¿Sí? Este de acá Entonces Al menos Le salió Menos uno y cuatro ¿No? Entonces Hay ahí Por ahí un término Posiblemente Se le haya No se No lo haya podido sumar bien Que se yo Pero uno de sus compañeros Si le salió esa respuesta ¿No? Un medio Menos dos Depende como hayan planteado El orden Les dije ¿No? ¿Sí? Y bueno De frente a la solución general Es la suma De la solución complementaria Más la solución particular Lo que encontramos aquí Esta solución Complementaria Más La solución Particular Que es esta de aquí ¿No? Esta es la suma Pero tenemos dos condiciones iniciales ¿No? ¿Sí? X es el cero Y X es el cero ¿Por qué? X es el cero Porque es el parte De la posición de equilibrio ¿No? Y parte de reposo Me dice Cuando dice parte de reposo Primera derivada A cero Porque la velocidad inicial Es cero Y la primera derivada Es la velocidad Para este caso Bueno Igual Ustedes hagan Reemplazen Y les va a salir Las constantes C1 Y C2 ¿Sí? Menos Un medio Y C2 Medio de cuarto ¿Ya? Por lo tanto La ecuación del movimiento Es esta de aquí Chequeen Chequeen la ecuación Del movimiento Hay unas cosas Que tienen que comprobar Yo las he puesto ahí Para que ustedes también Lo trabajan Y Y Y Y Gracias. A ver, chicos, ¿está bien? Julio, a ti te salió bien, Aburto, ¿no? Sí, ingeniero, está bien. A ti salió así. A los demás compañeros, ahí no sé, si ustedes el A y el B no lo sacan bien, obviamente C1 y C2 sale diferente, ¿no? Sí, ya lo corregí, me sale igual. ¿Ya ves? Ok, entonces acá hay unos detalles que yo me he colocado porque es algo que, por ejemplo, ¿no? Esto de derivar una vez, dos veces, reemplazamos, hemos hecho un problema anterior, ¿no? Es la misma historia, no hay nada diferente, ¿no? Igual esa de las constancias también he hecho un problema la semana pasada, ¿no? Eso también por eso estoy poniendo acá, ¿ya? El siguiente problema sí lo tienen que hacer en 10 minutos. ¿Por qué? Porque no es tan largo. Y les voy a explicar por qué, si es que, bueno, si es que han realizado circuitos eléctricos, ¿ya? Ahí está. Dice, encuentre la carga y la corriente de estado estable, ahí dice, en un circuito LRC. O sea, L es la bobina que le proporciona una inductancia, ¿no? La inductancia, un resistor y un capacitor, ¿no? Bueno, el capacitor tiene una carga, ¿sí? Ya. Bueno, acá dice RLC. Inductancia, un genrio, un genrio, un genrio. La resistencia, dos ohmios. La carga del capacitor, cero punto veinticinco faradios. Y la fuerza electromotriz, el voltaje es variable, acá. O sea, 50 coseno de T. Este es voltios, ¿ah? Es hasta aquí nada más. Este B es de voltios, ¿ah? Sol es hasta aquí, ojo, ojo, ¿ah? Hasta aquí nada más. Y otra es la unidad, ¿no? Es voltios. 50 coseno, esto es una corriente alterna, ¿no? 50 coseno de T. Listo. La ecuación diferencial, ya saben cuál es, ¿no? Ya la semana pasada les mostré. A ver. Este es rápido porque no pide todo, pero quiero que se den cuenta. Listo, chicos. A ver, unos 10 minutos. Unos 10 minutos para que terminen este ejercicio. Unos 10 minutos para que termine 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 este ejercicio. Gracias. 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 A ver, comparte Sergio. Ya, profesor, no, no valores iniciales. No. No. Es que en este caso, a ver cómo lo has hecho, quiero ver. No hay en este caso. Ya. Ya, es una. Ya, listo. A ver, la solución particular, A y B. ¿Cuánto sale A? A me sale 100 sobre 13. Y B, 150 sobre 13. 13, está bien. Ya. Eso va a ser. Ahí tienes la carga y la corriente. Está estable. Ahí lo he hecho. ¿Eso es todo lo que has hecho? Sí. Ya, ya no hay problema. Ahí te falta algo, pero yo te voy a decir qué te falta. Listo, chicos. Ya. Dejen compartir. Yo rápidamente les comparto algo también. Y hago las observaciones del caso, ¿ya? Igual. A ver, chicos. Miren, tenemos acá un circuito LRC, ¿no? Una inductancia de un ohmio, ¿no? No, un Henry quería. Una resistencia de dos ohmios y una capacitancia de 0,25 farayos y una fuerza electromotriz de 50 a 90 voltios, ¿no? Ya. Nos pide la, miren, nos pide la carga, ojo, y la corriente de estado estable, ¿ah? Ojo, eso no... Hay que diferenciar esto de acá. ¿Reviso lo que ves? No se observa la presentación. ¿Ah, no? Ah, un ratito. Ah, no la había presentada. Pensé que la tenía. Un ratito. Ah, sí. Pensé que la tenía. Ok, gracias. Ya. Esto es rápido. Ya. Le decía lo siguiente. Observe qué es lo que pide el problema, la corriente y la carga de qué. Ahora se observa, ¿no? Sí, sí se observa, ingeniero. Sí, sí se observa, ingeniero. De estado estable. Si ustedes revisan, tanto el movimiento forzado como el movimiento de circuitos, bueno, y este circuito eléctrico, para encontrar la corriente, está compuesta de dos términos. Un término transitorio y un término de estado estable. ¿Qué determina el término de estado estable? La solución particular. La solución complementaria es la solución transitoria. O sea, pasado el tiempo, esa solución se anula, se hace casi cero. Entonces, es despreciable. ¿No? Es un tiempo sumamente grande, ¿no? Entre comillas grande, porque en matemáticas grandes, este, indica de que el denominador, en este caso, de la función, se va a hacer tan grande que va a ser casi cero, ¿no? Miren, bueno, el circuito es este de aquí, un circuito LRC, este tiene una inductancia, un resistor y un capacitor, ¿no? Acá circula una corriente eléctrica, ¿sí? Y, entonces, esta es la ecuación que modela el circuito, ¿no? ¿Sí? Esto por acá. Reemplazamos los datos. L es igual a 1, la resistencia es 2, la carga es, acá hay un pequeño error. A ver, acá es 4. Porque es 1 sobre c, ¿no? Y si es 0.25, o 1 sobre un cuarto, me da 4, ¿no? Y la fuerza electromotriz, el voltaje aplicado al circuito, es 50 coseno de t. Bueno, no hay necesidad de la ecuación conciliar nada, ¿por qué creen? A ver, ¿qué nos pide? Dice, la carga y la corriente de estado estable. Cuando le dice hallar la carga y la corriente de circuito, no dice estado estable, ya tienen que hallar todo como lo anterior, ¿no? Solución complementaria, ¿cierto? Solución particular, al final la solución general lo suman, haya la constante C1, C2 con las condiciones iniciales. Como acá no hay condiciones porque te pide esto. Si no hubiera dicho corriente de estado estable, sí hay que hacer todo, pero tenía que tener condiciones, ¿no? La corriente en el tiempo T igual 0 es igual a 0, u otro valor, que sea, ¿no? En ese caso es así, ¿ya? Entonces, simplemente hay una solución particular. Esta va a ser la carga de estado estable, ¿no? Y solamente derivamos esta función una vez. Bueno, la segunda derivada también es nada, ¿no? ¿Cuál es una derivada? A ver. Bueno, no creo que eso les causa problemas, ¿no? Menos... Menos A... Coseno. Coseno. Menos B... Menos B... Seno de T, ¿no? ¿Sí? ¿O? Sí, ingeniero. Esto solo tiene que repasar aquí. Lo reemplazan, comparan... Bueno, así como hemos hecho ya anteriormente, ¿no? Y obtenemos que A es 150 a treceados y B es 100 sobre treceados. Lo que ha hecho es su compañero también, ¿no? Entonces, la carga de estado estable es esto de aquí. Cuando encuentran la solución particular, esa es la carga de estado estable. Pero la carga y la corriente se relacionan mediante la derivada. Y la corriente de circuito, en este caso, está estable. Está dado por la derivada de Q con respecto del tiempo. Ojo, si acá tienen una cara grande como la anterior, ¿no? Como les decía... Supongamos que no es estado estable, tienen que hallar la solución general, ¿no? Después, hallar la constancia 1 y sale algo más grande. Igual, la derivada con respecto de Q con respecto del tiempo siempre va a ser la corriente. ¿Ya? Ojo. La corriente es la derivada de Q con respecto del tiempo. ¿Sí? Simplemente derivamos esto y ya tenemos ya la corriente de estado estable. Y, jóvenes, hasta aquí el día... ¿Qué día nos toca? Miércoles. Ya. Su práctica de aplicaciones hasta circuitos eléctricos. Todo lo que es... ¿Qué tema va a ingresar? Movimiento libre, sin amortiguamiento. Movimiento amortiguado. Movimiento forzado. Puede ser con o sin amortiguamiento. Y un problema de circuitos eléctricos. Revisen ustedes la otra parte, ¿no? Yo le hago una parte para que te hagan una idea si... ¿Qué les piden, no? Sí. Ojo. Si les piden la corriente y la carga secas, tienen que darle condiciones iniciales. Les dan condiciones iniciales aquí, ¿no? La carga en cero es igual a cero u otro valor, ¿no? O la corriente en cero es igual a cero. Le da un valor y sacan... Tienen que hacer todo, ¿ah? Pero cuando les piden solamente la carga y la corriente de estado estable, esto no más se hace. Listo, chicos. Nos vemos dentro de un momento. Acuerdo todo este material. No he colocado nada de este material, ¿no? Jóvenes. No, profesor. ¿El material de... No, ingeniero. Ya te sabéis. Dentro de un momento colo todo este material haciendo la salvedad del caso. No hay cosas que lo he dejado para que ustedes lo comprueben, ¿ya? ¿Sí? Listo, chicos. El día miércoles nos vemos con la práctica, ¿ya? Esa sería la segunda práctica. La segunda práctica. Después hacemos un tema más. Y, bueno, hasta ahí sería el parcial que ya lo programamos la próxima semana. ¿Sí? Listo, chicos. Nos vemos. Cuídense. Listo, querido. Listo. Un saludo, señor. Un saludo. Un saludo. Nos vemos.